Penélope comenzó por la danza, estudiaba ballet clásico en el Conservatorio Nacional de Madrid y se preparó en la materia con grandes del ballet español. Fue Almodóvar quien despertó en la española la vocación artística, más Michael Jackson con su estrella en el paseo de la fama de Hollywood plantó el deseo en la joven Penélope por convertirse en una estrella. Siete años después del lanzamiento de Atame, la actriz puso su nombre en los créditos de Encarne Trémula, la primera de seis películas y Las películas del aclamado director español hicieron a esta actriz la primera española en ser nominada al Oscar, una trayectoria que la llevó a Los Ángeles y la introdujo a los grandes directores de Hollywood. Penélope, quien llegó a la ciudad de las estrellas sin saber mucho inglés y vivió en un cuarto de hotel en Bandidas, Penélope se junta con una de sus mejores amigas, la actriz mexicana Salma Hayek para contar la historia de México del siglo XIX, una película que juntó a dos de las hispanas. Más importantes del cine, Penélope, más que parte del elenco de sus películas, se convirtió en una inspiración para Pedro Almodóvar y no fue solo el cineasta quien encontró su musa en la española. Karl Lagerfeld fue otra de las figuras que creó inspirado en la actriz. Penélope Cruz se hizo parte de las estrellas consentidas del diseñador y de Chanel. Esta celebridad se ha puesto detrás de las cámaras para el bien común, Penélope con su sensibilidad ha fotografiado en Nepal a niños tibetanos en beneficio de una exhibición y ha amadrinado a estudiantes en India gracias a su trabajo con la madre Teresa de Calcuta. Penélope Cruz vive con su esposo, Javier Bardem, y sus dos hijos entre Los Ángeles, Nueva York y Madrid. La actriz tiene una propiedad de Beverly Hills que compró en 2010 a la actriz Sarah Gilbert, mientras que en su natal Madrid vive en una propiedad en los suburbios de la capital española. En Nueva York, Cruz es dueña de un apartamento en el vecindario de Chelsea. El 2006 fue uno de los años más importantes de la carrera de Penélope Cruz. La actriz se reencuentra con Almodóvar para protagonizar su película Volver, con el FIME ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Canes.